Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Oye, como lloran mi canción, preciso tu atención, debes oír. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, encontrarme hoy es mi misión. De tu prisión, por fin ya soy libre. Esto no tiene salida, ya nada sirve que digas. Tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible. Soy más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a por ti. Hoy tengo que encontrar mi voz. Nunca quisiste que me fuera a volar, allá mi sentida. ¡Qué gran error! Hoy grito, no tengo más temor. Hoy tu alumna te dice adiós. De tu prisión, por fin ya soy libre. Esto no tiene salida, ya nada sirve que digas. Tengo que escapar, yo tengo que escuchar a mi corazón. Hoy buscaré mi propia luz, no seas insensible. Soy más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a por ti. Yo tengo que encontrar. Yo soy tu gran creación, por eso es que me voy. Dime adiós, dime adiós. Lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así. Ya me voy, buscaré mi propia luz, no seas insensible. Sé más de lo que fui por ti, llena de valor, voy a por ti. Yo tengo que encontrar mi voz, mi voz.